A ver, 309 y 319 de Básico con novedad Vayan acercándose a Independencia y a Sopardo Alguien ingresa por sistema buscador, un Focus, color gris Natalia, Washington, Venezuela, séptimo doble cuarto El mismo involucrado en ilícito de Benavides Ok, nos acercamos Más y control Más y control Más y control Más y control Más y control